Sí, lo conversábamos un poco en fechas anteriores, de que hacer un análisis fecha a fecha podía ser un poco peligroso. También si lo hacemos hoy, puede ser peligroso. Entonces, bueno, creo que el partido de hoy se dio en una grandísima medida, si no todo, como lo esperábamos más o menos. Creo que pudimos hacer daño con pelota, encontrar los espacios que queríamos y hacer daño desde ahí. Y después, bueno, sabíamos que te íbamos a tener que defender en algún momento y ser sólidos en defensa. Creo que con pelota ya veníamos jugando bien, me da la sensación. Creo que hemos mejorado un poco más en la solidez defensiva. Y bueno, también hoy entraron, generamos, generamos, llegamos con gente y también entraron. Que bueno, que si no hubieran entrado capaz que estábamos hablando de otra cosa. Pero el fútbol tiene eso. Entonces creo que fue el partido que esperábamos con un rival muy difícil. Bueno, la tabla lo dice, no descubro nada. Y bueno, contentos. Sí, bueno, la verdad es que pensé que él me iba a... En sí le agradezco, porque Mauro hoy arrancó de media punta, como usted me dijo. Y estoy haciendo el equipo que usted me pidió casi. Hoy arrancó de media punta y por el centro. Pensé que él me iba a decir, bueno, qué bueno que se dio cuenta. Bueno, arrancó ahí. Ya más no puedo hacer, si lo estoy poniendo donde usted quiere, realmente. Nada más allá de la joda. No, Mauro arrancó por el centro. Lo que pasa es que hay... Que él arranque... Hay alguna cosa que pueda abrir y otra no. Pero si querés, lo conversamos. Andate por allá por el complejo y lo hablamos bien. Pero hay algunos espacios que Mauro ocupó muy bien y que Germán ocupó muy bien. Y que porque Mauro se movía a determinados lugares, Germán podía ocupar otros. Pero Mauro recibió casi todas las pelotas centralizadas. No recuerdo que haya tocado casi ni una pelota en carriles laterales. Jugó siempre por el centro. Que era como jugaba antes también porque él arrancaba de afuera, pero recibía siempre los tres carriles interiores. Entonces, bueno, nada. Lo primero obviamente es joda, ¿no? Para divertirme un poco. Ya que ganamos hay que disfrutarlo. Pero, bueno, ya sabemos dónde juega bien Mauro, dónde juega bien Germán y dónde podemos hacer más daño. Y tenemos que acoplar sus características a los espacios que nos deja la estructura rival. El 4-4-2 que marcaba hoy San Felipe nos dejaba determinados espacios en carriles interiores. Entonces, esos son los que tenemos que aprovechar. Y sobre todo, en el primer tiempo y gran parte del segundo los aprovechamos muy bien. Fíjense que Germán recibió solo muchas veces. Mauro recibió solo. Y también sus ubicaciones ayudaban a que Navarrete pudiera recibir solo. Y que, del otro lado, el Zombie Núñez pudiera recibir solo. Entonces, hay algunas cuestiones que son estratégicas también. Que, bueno, que buscan... Bueno, en líneas generales, para no repetir lo mismo, en líneas generales, creo que primer tiempo y mitad del segundo tiempo dominamos bastante con pelota. Excepto por lapsos, pero que fueron muy chicos, dominamos con pelota y encontramos los espacios con pelota. Y después lo que tocaba era defender, porque también hay que ganar y hay que ser sólido en defensa. Y, bueno, creo que hicimos las dos cosas bastante bien. Por supuesto que sufriendo. Si hubiera entrado alguna más, capaz que no. Pero, bueno, la divisional es así, los partidos son así, los puntos que nos estamos jugando son importantes. Así que, el balance es ese. Sobre apelar la amarilla, todavía no lo hablamos, porque llegué al vestuario y vine para acá. Pero, bueno, sí, seguramente sí. Y, bueno, el rendimiento de Mauro ha sido muy bueno. Ya hace un par de partidos que ha sido un gran rendimiento. Y lo de Zamorano y Márquez, bueno, son dos jugadores que han tenido un rendimiento muy parejo durante todo el año. Y siempre parejo y bueno. Que para nosotros son muy importantes. Bien, arranco por lo último. Los dos con algún dolor muscular, pero creemos que nada importante. Tanto Yerko como Diego. Después, en lo estratégico defensivo. Sí, tiene que ver un poco con una estrategia nuestra y un poco con que ellos entraban. Pero, sí, sabíamos que para poder armar un bloque denso que fuera muy difícil de contrarrestar, no lo podíamos hacer en bloque alto porque dejábamos mucho espacio a espaldas con delanteros buenísimos al espacio, los de ellos. Entonces, no quisimos dejar mucho espacio a espaldas. Bueno, salió bastante bien. A Briceño le costó mucho encontrar, ganar los duelos y encontrar espacios. Del otro lado, Jara lo mismo. Bueno, salió bastante bien eso. Arranco por lo último, Emilio. Se hizo un esguince grado 3, que es un esguince muy grande y le va a llevar un tiempo. Fue una falta que le dobló todo el tobillo y va a llevar un tiempito. Por suerte, no se rompió ligamentos, que era un poco el miedo que teníamos porque fue una situación de juego fuerte. Después, sí, creo que el plan funcionó y creo que tiene mucho que ver con que los jugadores lo entendían, lo llevaron muy bien a cabo. Cerramos bien esos carriles interiores, no dejábamos recibir por dentro y eso nos ayudaba a que cuando recibían, recibían por fuera y nosotros siempre los teníamos de frente. Y no podían circular. La verdad es que lo entrenamos, es real, lo pensamos, lo estudiamos, lo entrenamos y salió. A veces sale mejor, a veces peor. Esta vez salió muy bien. Lo ejecutaron muy bien los jugadores.